Tres empates y tres derrotas. Solo tres puntos de 18 posibles. Ese fue el registro de los Guerreros del Sur en la segunda vuelta del torneo jugando como local. Números que obviamente confabularon para que se escapara la clasificación a la siguiente ronda. La localía, la localía que nos revalidamos esta vez. Por ahí el primer torneo, la fortaleza nuestra era aquí. Entonces, bueno, esta vez no fue y por eso dejamos pasar muchos puntos aquí. Los generaleños se registraron una primera vuelta con buenos números en casa, con cuatro victorias. Pero luego de la victoria contra Santos de Guapiles el 10 de febrero, al equipo se le olvidó ganar en su terreno. Por ahí esta segunda vuelta no costó mucho, no costó mucho porque el gasto físico es importante. Y entonces eso yo creo que al final nos dejó sin combustible. El municipal Pérez Celedón terminó séptimo en la tabla con 28 unidades.